Esta es la nota de salud del día, gracias a Corelaf, Laboratorio Clínico y Patológico. Los casos de pacientes COVID en el Hospital General Macas han disminuido. Así informó la mañana de este jueves 10 de marzo, el responsable epidemiológico del Distrito de Salud 14 de 01, Dr. Andrés Morales. Al momento tenemos un descenso de lo que nosotros tenemos conocimiento de pacientes COVID en aislamiento y en área UCI. Tenemos una baja demanda también de atenciones a nivel de lo que son emergencias de pacientes con sintomatología respiratoria. A nivel de lo que es el Cantón Morales, primer nivel en el Centro de Salud Luxemburgo, también ha habido un descenso de atenciones de pacientes COVID en esta área de salud. De igual manera nosotros, como Ministerio de Salud Pública, seguimos incentivando la vacunación, que es la única manera, la única herramienta para frenar esta pandemia. En el reciente feriado de carnaval, la mayoría de la ciudadanía no respetó las medidas de bioseguridad como se recomendaba. Y aún no se sabe qué consecuencias tendrá esa falta de disciplina en relación con la pandemia, comentó. Sí, al momento tuvimos un feriado largo en el que la ciudadanía no tomó las medidas preventivas pertinentes. Estamos nosotros en la espera de que se cumplan los 15 días respectivos para observar si hay un incremento considerable de casos COVID al momento. Nosotros, como Ministerio de Salud Pública, hemos trabajado arduamente, especialmente en la prevención y en la única medida de frenar esta pandemia, como es la vacunación. Al momento, a nivel nacional, estamos llegando ya al 85% de cobertura de vacunación. Esto quiere decir que la población se ha colocado ya dos dosis, el 85% de la población se ha colocado ya dos dosis, teniendo ya un escudo contra algunas de las variantes que nosotros tenemos. Hay que esperar los 15 días para nosotros ver el aumento considerable o no de casos por este feriado. Recordemos que gracias a las estrategias que realizó el gobierno, como son la solicitud de carnet de vacunación en los terminales, aeropuertos, en los lugares de distracciones, como son bares, discotecas, restaurantes, moles, cines, la población llegó a vacunarse y tenemos una población protegida contra el COVID por la vacunación. Aparentemente, la pandemia se está desvaneciendo y el doctor Morales le atribuye a la vacunación. Aparentemente, como usted ha dicho, se está desvaneciendo, pero nosotros necesitamos que la cobertura aumente a un punto considerable y un punto seguro para que el virus no pueda regresar y no pueda mutar y no pueda contagiarnos. Por las personas que no se han vacunado, el virus puede todavía mutar en sus cuerpos y llegar a los que están vacunados por las mutaciones que puede existir. Por lo tanto, la única manera de frenar esta pandemia es con la vacunación. Personas que no se han vacunado, personas que no se han colocado la segunda dosis o personas que no quieren colocarse la tercera dosis, les hago la invitación formal a que se acerquen a cada centro de salud donde la vacuna está totalmente dispuesta a su disposición para que se puedan colocar tanto primeras, segundas, terceras dosis, dosis única o dosis de refuerzo. Por lo tanto, están garantizadas todas las vacunas en cada uno de los centros de salud del Distrito de Salud 14 de 01. Recordando que aquí en el Cantón Morona tenemos ya un acceso a la vacuna, esto quiere decir, todas las personas que se han colocado primeras dosis del 85 por ciento. Una cobertura, los que se han colocado dos dosis del 75 por ciento y los que se han colocado las terceras dosis de un 32 por ciento. Queremos todavía aumentar esta cobertura para asegurarnos que nuestra población está totalmente segura y no pueda caer otra vez en estos brotes epidémicos que nos pueden complicar, no solo la salud de la población, sino también la economía y otras cosas que pueden ocasionar daño a toda la población del Cantón Morona. Expresó que también en estos días se está vacunando a las personas contra la influenza. Sí, al momento nosotros también estamos con la vacunación de la influenza. Es una vacuna que se coloca nosotros anualmente a ciertos grupos vulnerables, como son personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas, niños menores de cinco años, personal de salud y los PPL. Esta vacunación también se la está realizando en cada uno de los centros de salud. De igual manera, se está realizando en las brigadas de puerta a puerta, como se la realizó este fin de semana, donde ciertos centros de salud estuvieron visitando sus domicilios, inclusive en áreas rurales como es 9 de octubre, como es Ebeneser y otros en la parroquia Sevilla, Don Bosco, se les está realizando también la vacunación de lo que es la influenza, llegando con esta vacunación a un 70% del avance de la vacunación de esta campaña. De igual manera, nosotros también estamos realizando la vacunación del esquema regular a los niños menores de cinco años. También se lo está realizando en los centros de salud y también se lo va a realizar y se lo está realizando en las brigadas médicas puerta a puerta y también en los CDI y en los establecimientos educativos de cada uno de Cantón Morona. Miguel Alfonso Parra, exprésate Morona Santiago.